¿Qué es la diagnosis de modelos? Que se pueda recoger de esta herramienta llamada modelos de estudio o modelos de trabajo. Estos son los modelos de trabajo que aquí están siendo implementados como modelos de estudio. Y evaluemos este caso. Y comencemos por un tópico que uso yo, que no creo que es del todo aceptado. Que es el análisis referencial comparativo del hueso basal versus el hueso basal del hueso maxilar. Un análisis comparativo de hueso basal mandibular versus hueso basal maxilar. Donde si ponemos el plano cruzal, si ponemos el plano cruzal a la altura de nuestro plano óptico. De repente descubrimos que hay una, de pronto, deficiencia de desarrollo esquelético de esto versus esto. Visto por un lado y visto por el otro. Estoy hablando del hueso basal. Y de repente descubrimos que hay una estrechez esquelética importante. Si miramos desde oclusal, vemos una estrechez transversal importante en la maxila. Y vemos también una estrechez importante en la mandíbula. Esta es la visión del clínico. Esta es la visión del clínico. Vemos también una estrechez importante en la mandíbula. Donde hay un apiñamiento severo. Sin embargo, voy a ir un poquito en contra del término apiñamiento que se usa cotidianamente. Porque este caso es un caso que discutía yo en un estamento académico de mi país. En la ciudad de Bogotá. Acerca de que aquí de pronto no había estrechez sino en el sector posterior. Porque medíamos la distancia intermolar. Y medían los estudiantes y me decían que la distancia intermolar. Ideal era una distancia intermolar de 34 milímetros según Magnamara. Y que aquí había apenas una distancia intermolar de 28 milímetros. Entonces, decía alguien que pusiéramos un tornillo Jairas a la inversa, invertido. Que porque adelante no había estrechez transversal a juzgar el concepto apiñamiento que había en el arco inferior. Y que por consiguiente aquí incluso había diastema en los anteriores. Entonces, por esa razón tal vez me atreví a hacer este comentario, hacer este video y hablar de algo que les hablo yo diariamente, los que siguen mi trabajo en Facebook y en YouTube. De algo que les hablo constantemente, que es de la geometría proyectiva, de esa proyección geométrica espacial que debe tener el clínico al momento del diagnóstico y al momento del plan de tratamiento. Y sí, efectivamente hay un diastema que confundía a muchos estudiantes, por no decir todos. Y decían que la distancia intermolar intercanina de pronto estaba muy bien. Pero entonces yo voy a hacerle a usted un análisis para que evaluemos que a veces muchos términos como el término apiñamiento pueden confundirnos. Yo quiero que usted vea el ancho de este diente, que son 7 milímetros. Quiero que vea el ancho de este diente. Quiero que veamos el ancho de este diente. Donde tenemos tal vez 10 milímetros. Aquí el compás, esto está mostrando 9, pero realmente el ancho de ese diente es este. Un centímetro. Veámoslo aquí. O tal vez 9 milímetros y medio. Entonces le decía yo a los estudiantes al final, le decía yo, vamos a suponer que usted aquí va a construir un diente de 8 milímetros. De 8 milímetros como mide este diente, lo va a construir donde debiera estar. Recordemos que este diente, este lateral debería estar, aquí se ve ligeramente lingualizado, debería estar como en esta medida. Debería estar en esta posición que le estoy tratando de dibujar. Y aquí debería usted tener 8 milímetros, le decía yo, aquí. Debería tener 8 milímetros. Y en este otro lateral, seguramente aquí, también debería tener un diente de 8 milímetros. Quedándole, para meter uno de estos dientes, un centímetro. Que podría ser esto. Es decir, aquí no caben sino tres dientes. De pronto este está, de pronto este está muy estrecho, de pronto debería tener más. Aquí hay 8 milímetros. De pronto debería tener 9 y medio. Y si tuviera 9 y medio, estamos con un déficit de tamaño transversal en el sector anterior, donde se detecta una hipoplasia maxilar. Lo que pasa es que, bueno, también los confundía el overjet, porque somos muy overjetistas a veces. También nos confundíamos en este análisis con el overjet. Pero aquí hay una protrusión dental veolar. Que si usted hace también el análisis referencial comparativo de hueso basal mandibular versus hueso basal maxilar. Y pone este plano cruzal a la altura de su plano bipupilar, aquí. Es posible que usted detecte que si traza una perpendicular de este punto, a este punto, aquí hay un mayor déficit y que no sale una perpendicular exactamente. Sino que sale una línea abierta hacia adelante y por consiguiente aquí hay una hipoplasia maxilar. Aquí hay una hipoplasia maxilar. Con un overjet, que ahora veremos de dónde sale el overjet, sale de la protrusión dental veolar. Imagínese que estos dientes no tuvieran la protrusión, que no hubiera tenido la estrechez transversal. Y por consiguiente que estos dientes estuvieran puestos en su lado, es posible que tuviéramos una mordida cruzada anterior. Pero también quiero que usted se pare ópticamente en este modelo y establezca este plano cruzal como hipotético. Este plano cruzal, mire este 6, donde lo estoy poniendo. Con respecto a esto, es posible que usted detecte que aquí hay una linguoversión, una depresión de esta mandíbula. Y entonces, cuando usted entra en estos análisis, aunque todos somos muy analistas de trazo cefalométrico y del relacionamiento antero-posterior, donde aquí casi que ni tenemos cómo analizarlo, esa llave de oclusión molar tan importante, pero que a veces confunde al estudiante. Entonces, estaríamos frente a un par de maxilares con una severa hipoplasia. Ahora, asumamos que resolvemos este problema de hipoplasia en esta mandíbula, esta estrechez, esta estrechez transversal. Resolvemos la hipoplasia y conseguimos el tamaño para alinear este diente, para que quepan estos dientes, en fin. Y resolvemos este problema para que te quepan dos caninos permanentes que van a reemplazar estos. Y tendríamos una mandíbula más amplia, es decir, tendríamos un problema mayor. Tendríamos un problema mayor porque el déficit que estamos narrando ahora, si ampliamos el arco inferior, tendríamos un mayor déficit. Entonces, este paciente, en mi país, se decidirá seguramente una mutilación ortodóntica y seguramente esto que tenemos viene dándose por una odontología interceptiva, una odontología que parece ser que no nos sorprende el nombre y que lo que hacemos es interceptar procesos de crecimiento, pero nadie se asusta con el vocablo, no somos lingüistas. Recordemos que la lingüística es la madre de la cognición, del conocimiento, se llama lingüística cognitiva, la lingüística del conocimiento. Entonces, de repente no nos sorprende y esto viene dándose seguramente por guías de erupción y extracción seriadas que todavía en algunas escuelas del mundo se venden como panaceas, la odontología interceptiva, los mantenedores de espacio del niño. Al niño no se le debe mantener ningún espacio, al niño se le debe potenciar el desarrollo, al niño no se le debe interceptar nada, se le debe empujar el desarrollo físico, motriz, intelectual. Entonces, esto es un caso de una estrecheza esquelética que tendrá que resolverse y yo ahora voy a pasar a hablarle de cómo resolver este caso, pero primero ventilemos un poquito esto y veamos esto. Veamos esta mandíbula con esta tendencia de meterse acá, donde recordemos que todo esto es producto de la función, de la miofunción. De hecho, sé hasta el momento de aclarar también que veo muchos estudiantes hablando de que esos aparatos son funcionales y él cree que son funcionales porque funcionan, no, los aparatos, el término funcional es un término que alude la función ortognática, la miofunción, el prefijo mio es musculatura, es decir, está hablando de miofunción, en ortopedia no está hablando de que los aparatos funcionan o no funcionan, de hecho, sea hasta el momento de aclarar, ortopedia funcional es sólo aquella que se hace mediante la alteración y el potenciamiento de la función muscular, esa es ortopedia funcional, la otra es ortopedia maxilar, el infinitivo, el infinitivo es ortopedia maxilar, una disciplina que aún no existe en el mundo, acláreme, existen escuelas de métodos, pero no ortopedia maxilar como disciplina estudiada en la academia, como se estudia la odontopediatría o como se estudia la ortodoncia, que son dos disciplinas a las que se encuentra arrimada una disciplina que sería la ortopedia maxilar que tendría muchas más horas cátedra para que el estudiante estudiara crecimiento y desarrollo de los maxilares, cómo es que se desarrolla el viscerocráneo otrora, hoy llamado esqueleto facial, eso es ortopedia maxilar, la ortopedia maxilar es el desarrollo de los huesos de la cara, particularmente de ese esqueleto facial, de esos 14 huesos del viscerocráneo, del esqueleto facial, que son 14 huesos que hay acá, versus 8 que hay acá, y de estos 8 que llaman neurocráneo, 4, el frontal, el occipital, el etmoides y el esfenoides, casi que corresponden a estos 14 huesos y son los que propulsan, se llama el chondrocráneo o base craneana y son los que propulsan el desarrollo de esta entidad hacia adelante. Entonces, eso es lo que hace la complejidad del diagnóstico, que es lo que está analizando Barberia en este momento, el tamaño de las arcadas dentales por el momento, y estos son hipoplasias retrognatias que se van dando en estos pacientes y que dejan estos pacientes afectados de una manera dramática en su calidad de vida, son pacientes que son respiradores orales, que no han producido desarrollo de esto y que no nos hemos detenido a enseñarles a respirar, a que los 4 huesos neumáticos, los senos neumáticos se insuflen de aire y se produzca el desarrollo de la trompa hacia adelante, de este esqueleto facial, donde hay un seno, el seno esfenoidal en el centro de la cabeza, que es el que propulsa, el que potencia el cierre de la sincondrosis, de las suturas de la base craneana, que termina de consolidarse por allá a los 16 años y que termina propulsando esto. Por eso la odontología interceptiva y los mantenedores de espacio no son odontologías en este momento, ni siquiera los aparatos bimaxilares que defienden algunas escuelas. Lo primero que necesitamos conseguir es tamaño de las arcadas dentales. Pero todos estos pseudo-ortopedistas dogmáticos y puristas creen que, por ejemplo, lo que voy a decir a continuación, que voy a hablar de la disyunción de la sutura media palatina, no son ortopedia maxilar. E incluso hay quienes creen que el Jairas, que el disyuntor de la sutura media palatina, es un aparato de ortopedia funcional. O incluso dicen ortopedia funcional de los maxilares, que es la disciplina de la doctora Vilma. Si usted va a tratar un paciente con ortopedia funcional de los maxilares, tiene que tratarlo con el SN1, SN2, SN, en fin, con los SNs. Si usted está haciendo ortopedia funcional de los maxilares y va a trabajar solo desde la función. La ortopedia maxilar no se trabaja solo desde la función. La disyunción es una ortopedia también maxilar, pero mecánica. La ortopedia maxilar mecánica. Las fuerzas rígidas que resuelven los problemas que vamos a encontrar ahora. Aquí vamos a tener entonces que disyuntar la sutura media palatina. Esto es un disyuntor de la sutura media palatina, una herramienta para conseguir tamaño, que si no usa usted esta herramienta acá, usted no puede resolver esto. Si usted cree, si su escuela le dice a usted que el Jairas, que el disyuntor es una herramienta que no se debe usar porque no es ortopedia funcional de los maxilares y usted no pone el disyuntor, usted va a tener este problema, usted está mutilando el desarrollo psicomotriz e intelectual de este bebé. Tenga mucho cuidado con eso. Usted aquí no tiene sino la opción de conseguir desarrollo del esqueleto facial y de expansionar el hueso maxilar que está hipoplásico. Y atiéndame esto. Y de repente, con la cefálica lateral, usted podría detectar, y con algunos trazos y con un simple análisis clínico, usted podría detectar que hay una, además de la hipoplasia, también hay una retrognatia, que son dos cosas distintas, todos los días lo digo, pero todos los días veo al estudiante confundido con eso. Hipoplasia, este paciente tiene hipoplasia, yo la puedo demostrar, mírela aquí, esto se llama hipoplasia. Que en yeso, que esto es un modelo de yeso, le va a decir algunos profesores de esos que dicen que tienen 40 años, que son puristas, puristas de una simple escuela que tienen del siglo pasado, entonces ellos le van a decir que no, que no, que no, que no son... Entonces, esto es una hipoplasia, que no, que en el modelo no se puede ver la hipoplasia, esto es una hipoplasia, esto es una hipoplasia, esto es una discrepancia esquelético-dental donde estos dientes casi macrodónsicos o macrodónsicos no van a caber en este hueso que hay acá. Otra cosa es que esto esté retrognático, ahora lo veremos. Entonces, pero la hipoplasia se la puedo mostrar. La retrognatia del hueso maxilar es posible que usted se confunda y vea esta protrusión dentro alveolar o protrusión alveolar que se trajo a los dientes y no detecte que aquí hay una retrognatia, una hipoplasia y una retrognatia y que de pronto la longitud maxilar, el SNA, algunos ángulos le podrían permitir a usted o una simple observación clínica con palpación, no ceñirse al perfil facial. El perfil muscular del niño no lo use. Hay algunas escuelas que lo usan. El perfil muscular es un componente muscular, infantil, hermoso, donde un paciente bien tenido, bien cuidado, tiene una musculatura que exhibir y de pronto hasta más hermoso que como va a estar al final. Entonces, eso tiene que dejarlo de lado. Pero aquí hay una hipoplasia y de repente una retrognatia que usted tiene que evaluar. Y este paciente hay que disyuntarlo, no con un disyuntor en abanico, como decían algunos estudiantes, que porque aquí no hay apiñamiento, aquí hay apiñamiento severo, dramático. Ya se lo mostré cuando le hice estos cuatro, estos tres dientes, estos dibujos, que quedaron mal hechos, pero que si usted lo quiere, hacerle una fotografía a esto y medirlo, va a saber que ahí no caben sino tres dientes y por consiguiente hay una estrecha extrapensada. Entonces, usted necesita hacer una disyunción de la sutura mediapalatina y de repente ponerle unos ganchos para máscara de protracción y traccionar este maxilar. A la par, seguramente usted tendrá que poner en el arco inferior una herramienta tan rígida como esta o de repente como esta, una herramienta, terminemos entonces, una herramienta como esta que es un expansor dental que debe activarse con protocolos lentos que van clavados a bandas. Sin embargo, yo ante la rotación de estos dos dientes, rotación es esto, yo ante esta rotación de estos dos dientes, ante esta rotación, pondría mejor en dos bandas esta herramienta que podría usted llamar un arco lingual, no lo llame arco lingual que en los niños no se manejan los arcos linguales y con esta herramienta usted podría aumentar la distancia, esto no es de este modelo obviamente, usted podría aumentar la distancia intermolar, reeducar una lengua, levantar una lengua después de evaluarle muy bien su frenillo, evaluar el frenillo de la lengua y saber quién es esta lengua y de repente hacer una rotación de estos dientes, es decir, hacer unos dobleces en este, en este, en esta soldadura, por ejemplo aquí, hacer un doblez de estos después de estar soldado y en este doblez, y en este doblez saber alinear este diente, ¿para qué? Para que en la medida en que usted vaya haciendo la disyunción, usted logre una llave de oclusión molar, logre equilibrar, meter este 6, meterlo y equilibrarlo con respecto a esto, en la medida en que esto vaya expansionando. Esto es una estrecheza esquelética que si usted no disyunta porque su escuela le dice que la disyunción no pertenece a su escuela, que en el fondo eso es lo que le está diciendo, por eso le dice que no la use nunca, la disyunción nació en Francia en 1880, acompañada de la máscara de protracción, puede resolver la hipoplasia y la máscara resolverle la retrognatia, de hecho, se hace el momento de hablar de esos dos conceptos, la máscara de protracción es para traer esto hacia adelante nada más, es para resolver la retrognatia, la retrognatia, el disyuntor es para resolver la hipoplasia, la falta de plasia, la falta de tamaño, la falta de desarrollo, entonces usted tiene que resolver esta hipoplasia, jalar esto hacia adelante, pero ante todo, y siempre se me olvida cuando lo voy a decir hoy, no se me va a olvidar, pero si usted consigue esto, si usted hace un gran disyuntor, si usted resuelve todos esos problemas, si le quedan hermosos, pero usted no le enseñó a respirar a su paciente, esto volverá a este estado, la respiración nasal será vital en este desarrollo, en el desarrollo de esto, resolver los problemas de tamaño de las arcadas dentales, es elemental, aunque hay gente en el mundo, atiéndanme esto, que cree que la expansión dental es imposible, y ellos tienen razón, porque ellos nunca la han conseguido, ellos nunca han tenido unos ganchos para amarrar un aparato, una placa activa con cuatro ganchos de amarre, le ponen incluso arco vestibular de holly, cuando la placa activa jamás lo tuvo, pero si un clínico tuviera un técnico que le construyeron unos broches de amarre, cuatro broches de amarre, podría expansionar y creer en la expansión, pero el broche de amarre nació en 1956 en Liverpool, pero todavía no lo sabemos construir en el mundo, ni lo sabemos usar, pero conseguir tamaño de las arcadas dentales, es elemental, es muy fácil, es muy simple, ahora, el posicionamiento de esta entidad adelante, atrás, a un lado, es otra cosa, una cosa es el tamaño de las arcadas dentales, y otra cosa es el interrelacionamiento de los maxilares, sea este el momento de darle este tipsito, la ortopedia maxilar de este siglo, tiene que trabajar sobre, primero que todo, en el tamaño de las arcadas dentales, conseguir el tamaño, no seguir como loquitos desde hace 120 años, a ultranzas, interrelacionando maxilares, sin percatarnos del tamaño, ferulando la mandíbula contra la maxila, mediante un aparato bimaxilar, que cuando se usa, préstele atención a esto, haga esta reflexión usted solo, que cuando se usa una férula bimaxilar, yo lo llamo férulas bimaxilares impositivas, son aparatos que rigidizan, la dinámica mandibular, mediante un cambio de postura terapéutico, usted hace cambio de postura, y hace un aparato rígido, como el Bionator, como el Frankl, como el Klan, como el Bindler incluso, que parece más elástico, usted está ferulando la mandíbula contra la maxila, usted está haciendo una, usted está haciendo, usted está frenando la dinámica, y le voy a contar una cosa, ¿sabe de qué nacen todos estos problemas? De falta de dinámica, y falta de respiración, y la dinámica es la que levanta el rostro, hay que levantar el rostro de los niños, hay que enseñarles a respirar por la nariz, hay que enseñarles a equilibrar las siete vértebras cervicales, para que la cabeza tome el equilibrio que debe tomar, hay que darle equilibrio, y los aparatos bimaxilares, no levantan la cabeza, aquietan la dinámica mandibular, usted necesita poner aparatos bimaxilares, que le fomenten la dinámica, que muestren que realmente, usted tiene claro, que todos estos problemas nacieron de falta de dinámica, y no seguir como locos, creyendo que los aparatos de 120 años, nacidos en Europa, si tomamos el mito fundacional del monobloc, o el activador de Andrés, en los dos bloques rígidos bimaxilares, todavía son los aparatos de esta era, no, usted tiene que llegar a entender, para cerrar el video, le voy a decir lo siguiente, usted tiene que llegar a entender, que lo primero que hay que resolver, en ortopedia maxilar, es el tamaño de las arcadas dentales, y hacer un par de arcadas dentales, que puedan tener paridad, concomitancia, correspondencia bionívoca, que tengan como relacionarse, no unos aparatos que a ultranza, relacionan intermaxilares, mediante un cambio de postura terapéutico, no más ortopedia bimaxilar, por favor, necesitamos que el tamaño de las arcadas dentales, necesitamos que el esqueleto facial, otrora viscerocráneo, se propulse hacia adelante, que la base craneana, que la sincondrosis es fenoccipital, y es fenovacilar, es fenoedmoidal, que se cierra a los 10 años, y la otra se cierra a los 16 años, que cuando se consoliden, tengan la capacidad de propulsar, cuando se cierra la base craneana, llamada chondrocráneo, se cierra es porque este hueso frontal, aquí hay una entidad que llama, Landa, Bremna, Asterion, que finalmente están propulsando, este hueso maxilar hacia adelante, y este otro hueso occipital hacia adelante, y aquí, estrangulan dos huesos, que no se dejan estrangular, que son el esfenoides, aquí en el centro, y el etmoides, que tienen dos suturas contra el frontal, tienen dos suturas, el esfenoides contra el etmoides, y el occipital con el esfenoides, esas suturas, cuando se consolidan, terminan de consolidar la base craneana, y propulsan el esqueleto facial, se llama esqueleto facial, no viscerocráneo, o esplanocráneo, que son dos vocablos, que evocan, que es que esta entidad es visceral, le dije, tiene 14 huesos, 14 huesos, 11 de ellos, pegados al hueso maxilar, lo que hay que propulsar, es el hueso maxilar, nos lo dijo Alexandre Petroví, en su teoría del servosistema, cuando este frontal está creciendo, y este occipital está creciendo, están estrangulando dos huesos, que no se van a estrangular, y que si la cabeza se levanta, porque se insuflan los senos maxilares, los senos frontales, el esmoides, que es un mismo seno, y el esfenoides, que tiene un seno frontal, que cuando nació el niño, no existía, el día que nació el bebé, el día de la palmadita, se cerró la sutura, la sincondrosis interesfenoidal, en el esfenoides, en el feto, hay una sutura interesfenoidal, que se cierra el día que nace el bebé, cuando el bebé llora, y ese día se empieza a consolidar, un gran seno, que es el seno esfenoidal, dos senos esfenoidales, que van a consolidar esta base craneana, y a propulsar esta entidad, la ortopedia maxilar, tiene que cambiarse hasta el momento, ya para cerrar el tema, de contarle que estaré en el mes de marzo, en el mes de abril, perdón, en el mes de abril, estaré en Lima, Perú, si hay alguien en alguna otra ciudad, que quiera hacer el evento, aprovecha mi ida a Lima, para que hagamos algún evento, y estaré, la cuarta, la primera semana, del mes de abril, del mes de enero, febrero, marzo, de abril, después de la semana santa, la semana santa, es el último día de marzo, la última semana de marzo, la primera semana, estaré en Ciudad México, también por si hay que desplazarnos, a otro lugar, entonces, y Argentina será en junio, entonces, organizémonos esto, porque vamos a hablar, de cómo es que se desarrolla, el esqueleto facial, vamos a hablar del esqueleto facial, vamos con un programa académico, para que, para que, logre establecerse, no por mi visita, logre establecerse, un programa académico, en las universidades del mundo, que se llame un programa, de ortopedia maxilar, no de escuelas, o métodos, de ortopedia maxilar, de crecimiento, y desarrollo cráneo, y desarrollo cráneo facial, de eso, vamos a hablar de eso, me pongo a vuestra disposición, cualquier duda, que usted tenga frente a este video, la puede dejar aquí debajo, en mi Facebook, esto es un video hecho en directo, que se montará también en YouTube, y que usted puede mirarlo, y hablar, y expresar sus opiniones de él, soy Carlos Barberi, en Colombia, para servirle, cualquier duda, frente a este tema, polémico, por excelencia, porque somos dogmáticos, y estamos anclados, en el pasado, aquí estoy para servirle, por su atención, muchas gracias.